¡Holis! ¿Cómo andan? Viernes 16 de febrero ha pasado San Valentín. Hubo mucho posteo por San Valentín, no sé si lo sintieron también, lo cual da para preguntarse si es parte de este gran regreso que está viviendo la monogamia o si acaso son todos ustedes una manga de infieles, porque vamos, no se hagan los giles. Es bien sabido que ese posteo sobre Actuando Amor aparece muchas veces en la mitad de un terrible quilombo. Acá no engañen a nadie. Bienvenidos a un nuevo F5. Estamos definitivamente en la Semana del Amor, tal es así que triunfó el amor por sobre las drogas en este operativo para atrapar a un anarco. He traído esto cariñosito a estas dos mujeres con sus globitos. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? ¡No! Son años de cárcel y un par de grilletes. Así es como la policía. El coronel, cuéntenos por favor, ¿cuánto se le han captado a estas mujeres? Se le han comisado más de 1.500 que te... Pienso pensamiento, porque tengo muchas cosas para decir en este video. Número 1, raro, de mínima. O sea, vos me querés decir que administras un búnker de falopa, te toca la puerta un oso tamaño humano, hay una cámara gigante filmando al lado tuyo y vos decís, salgo. Salgo a la calle con esa cara de recién levantada de la siesta. Tenés cientos de kilos de cocaína atrás tuyo y decís, ¿qué puede tener de raro? Un oso tamaño humano y una mujer con un ramo y es 14 de febrero, triunfó el amor. ¿Qué sos? La floricienta del narcotráfico se suspende delinquir. ¿Acaso los narcotraficantes no podemos sentir nada? ¿No tenemos derecho a amar? ¿No podemos traficar y creer en el amor? ¿No tenemos derecho a creer que la vida puede empezar de nuevo? ¿Que puede venir alguien, tocarnos la puerta, amarnos y arrancar de cero desde otro lugar? Eso es lo que pensás porque hay dos cosas más que me llamaron mucho la atención de este video. Número 1, lo bien que tiene el pelo la presa. Que pase ese shampoo, por favor, es un pelazo. Número 2, que el oso nunca se saque el traje. Le dan el chaleco de policía y se lo pone, no se saca la cabeza. Es inexplicable, ¿por qué no te la sacás? Es rarísimo, ahora terminó haciendo una selfie. El oso disfrazado de oso y las dos presas. Nada más no le den un android porque termina siendo un quilombo. Los personajes de Disney están tratando de sindicalizarse y es muy loco lo que pasa con Disney y estos personajes porque son medio de la gente que vos siempre consumiste, pero ahora reclamando cosas serias entonces te cuesta juntar todos los mundos. La niñera es Moyano, Mickey está tratando de no perder contra la inflación y es un caos. Igual a mí me parece bien porque teniendo en cuenta que somos una generación completamente traumada por la muerte de Bambi y de Mufasa, es bueno saber que esta gente además tiene reclamos para pagar el alquiler, tener una vida normal. Los humaniza, los acerca a nosotros, los vuelve más palpables como el gato Michael Jackson. Hubo una muy linda entrevista entre Putin y Tucker. Digo, no sé si se me ocurren motivos más explícitos para hacerme caca delante de un adulto con un careo mano a mano con Putin en el que encima me carpetea que no me dio para entrar a la CIA. Yo acá lo banco a muerte al periodista, yo pondría la misma cara de obvio que no me dio. No ve con el miedo intrínseco con el que vivo. Estás en Rusia, el mismísimo presidente de la Federación Rusa te acusa de boludo. Yo si soy el tipo le digo, pero obvio que yo soy boludo. Más boludo que yo no conseguís hermano, soy lo más boludo que existe en el planeta Tierra. Y si el tipo hizo la entrevista con pañales de adultos puestos, lo banco a muerte también. Escuchame, ya para mí es un milagro que haya hecho la entrevista temblando menos que el muñeco. ¿Te electrocutaste, Pedrito? Pedrito, ¿me electrocutaste? Bueno, ¿en qué anda mi pa? Te voy a abrazar y no se te ocurra moverte. ¿Ok? Recarga, dale. Esta semana corta tuvo mucha data, desde el cosquín a la tortura psicológica del congelado de gran hermano, que para quienes no sepan qué es, es una sección que consta básicamente de que entra alguien que no ves hace muchísimo y que querés muchísimo en tu vida y te tenés que quedar completamente quieto mientras se reencuentra con vos. No podés hacer gestos, no podés hablar y no te podés mover y esa persona puede tocarte y saludarte y no haces absolutamente nada. Explícame qué de eso no cuenta como tortura explícita. Y aparte lo hicieron en otros países y fue terrible. En Bélgica hicieron entrar un perro. En Estados Unidos entró una pareja a decirle a su novio que lo dejaba. Hermanos, no hay piedad. Acá por lo menos tuvimos, no sé, un pico de cine cuando mientras se producía la máxima emoción del reencuentro la teníamos a Furia completamente en concha. La verdad hay que reconocer que el director de cámara de Gran Hermano es el tipo con más criterio de la República Argentina hoy en día que hay por escándalo. O sea, digamos, yo entiendo que el país está un poquito con la vara baja, pero no hay nadie haciendo este grado de cine en esta bendita nación. Igual que vintage estar hablando de Gran Hermano. O sea, me flashea que el formato se sostenga, que triunfe. Y además si ya estamos haciendo un full revival de la crisis de 2001, estoy para que vuelva esto también. Nicolás, ¿qué palabra se forma por 10.000 pesos? ¿Ew, gorda? Qué desesperante era ver estos programas, boludo. Yo entiendo que era básicamente un tipo solo en un estudio, dándolo todo, tratando de triunfar, básicamente todo Twitch. Pero, ¿quién es el productor que estaba viendo esto? Se le ocurrió Ew, gorda, y dijo, yo llamo y salgo al aire. Se va la puta que lo parió, llamo y salgo. Te das cuenta que Argentina es un país espectacular. Nosotros no necesitamos nada. Necesitamos muy poquito en este país para que alguien vaya y te tiene un centro. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla que la vida por el centro. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado con que Jabo estaba de gira. Gira que terminó en el Vaticano. No sé si de la mejor manera. Participa el presidente de la República Argentina, Javier Milei, junto con su esposa, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. O sea, digamos, no me quiero poner súper conspiranoico, pero ni en pedo, ¿no? Esta es una especie de venganza que armaron por haber dicho que el papa era el representante del maligno en la tierra. No creo que se haya tomado ese atrevimiento. Escuchame una cosa. Dijo que la hermana era la esposa. Un desliz. Una confusión razonable que le puede pasar a cualquiera. Escuchame. Con lo que le costó decirlo a Dorni, que es el vocero oficial. Él estuvo acompañado por el presidente de Israel y la primera... Y la primera dama. Cuestión, mientras Milei se encontraba con el papa y reconsideraba algunas de sus posiciones, acá en Argentina sucedía el Cosquín Rock Festival, que reúne a muchos de los artistas más importantes de la escena local, y Dillon arrancaba con un mensaje súper tranqui. Y aunque uno creería que eso iba a ser la tapa de todos los portales, esta mínima refe de Lali alcanzó para que se convierta en la enemiga número uno de Milei. Javier, que desde Italia ya estaba echando funcionarios, volvió a la Argentina y preparó una entrevista con Majul, el pelado Tribuc. No, 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 no. Entre vos y el gato... Como el gato. ...le doy de comer al gato. Y Rosy, y en la mitad de la entrevista decía lo siguiente. Digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. Depósito, Depósito. No sé si se llama... Ah, Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. O sea que Milei elige como enemigo personal, no a los políticos que organizan los festivales a los que él se opone, sino a un artista que hace 20 años que la conoce todo el país, hace 10 que se dedica a la música, llena estadios en todos los continentes, es ídola absoluta en Israel, y todo esto por mérito del Estado argentino. Permitime decirte, Javier, si lo que decís es cierto, para mí es un caso de éxito. ¿Qué querés que te diga? ¿Cuándo el Estado argentino tomó un éxito de estas dimensiones? Ni vaca muerta, querido. Escuchame una cosa. Tengo que creer que todo esto es una mala lectura que está haciendo Javier de la situación, y no que en realidad es un tipo que está ejerciendo su representación de todo lo virgo en Argentina, y elige enfrentarse con la mujer que representa justamente lo contrario. Eso empezó. No, no le... Eso empezó. Lali subió un posteo hablando a la Miley, y la cuestión es que a pesar de estar en la semana en la que se anunció la quita de subsidios con un 20% de inflación mensual, con el riesgo de que no arranquen las clases, y con el subte camino a irse a 700 mangos, nuestro problema más grande de la semana es saber si el presidente de la nación está o no ofendido con algo que le dijo Lali. Porque ya sabemos que con la licuación de salario y con que vendas tu dólar para llegar a fin de mes, para él eso no es una mala noticia. Algunas cositas para cerrar. Israel liberó rehenes argentinos que estaban en Gaza, gran noticia de esta semana, y Cristina sacó un texto de 33 carillas respondiéndole a Miley y atacándolo. Y solo voy a decir dos cosas. Por un lado, mucho texto, Cristina. Por el otro, no está tan lejos como uno creería de Miley. O sea, seguro lo odia más a Macri. Esto fue F5.